muy buenas a todos soy bayamete10 y hoy os traigo un pequeño truco más en salvaguarda esta vez y bueno estoy junto a cs609 como siempre lo tendréis en la descripción y este mismo vídeo estará en su canal pero desde su perspectiva y bueno vamos a ello vale lo que vamos a hacer es venirnos hacia aquí en salvaguarda hacia el lado del puerto donde yo hice junto a cs también otro pequeño spot no y bueno este truco nos va a permitir aguantar bastantes rondas es bastante fácil y para los jugadores que estemos en la partida vale bueno nos vamos a venir para este lado de las cajas y simplemente vamos con cuidado de no caernos vale estando pegados a la caja vamos a tirar hacia delante hasta que nos metamos para adentro y bueno ya estaremos en el truco como veis vale y ahora veréis como como los enemigos se quedan detrás de las cajas y se quedan ahí bugueados los podréis matar vale desde las dos esquinas de las cajas no os preocupéis por eso os dan algún que otro toque pero bueno tenéis que irlos matando no para pasar de ronda yo llamé ahí al aliado se puso ahí se los cargo a todos y bueno como estáis viendo este pequeño truco también nos serviría para escondite en infectados si nos tumbamos y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado comentar like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!